y gozarse cada momentico. Te vamos a mostrar un video para que tú nos ayudes a ver quién es esta niña que sale de este video. Hermosa. ¿Quién es, Karen? Esa niña tan hermosa que estamos viendo en pantalla. Esa niña hermosísima, venezolana, hija, en el paseo. María Gabriela, por favor, una venezolana casi colombiana. ¿Y sabes qué? Está aquí con nosotros. ¡Gabriela Ufara! ¡Bienvenida! ¡Hola! Espérate, porque yo la he visto en alguna novela así reciente que vi. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bella, hermosa! ¡Qué cerdo tan impresionante! Mis hijos deberían estar ahí pegados al televisor. ¡Viente, la princesa! ¿Cuántos años es que tú tienes? ¡Veinte! ¡A mis hijos les gustan más grandes! ¡Pero es que es demasiado chiquito! ¿Puedes decirte quién es? ¡Gracias, gracias! ¡Quince! ¡Lo voy a hacer! ¡Claro! ¡Sí! ¡Me voy a ver eso que tenía aquí! ¡Ay, qué linda! Bueno, ¿y cómo así que venezolana, pero casi colombiana? Eso dije yo, yo me imagino que sí. Sí, es verdad. Mi familia, la mitad de mi familia es colombiana, son de Medellín. Entonces, sí, soy mitad venezolana, mitad colombiana. ¿Quién de tu familia es de Medellín? ¿Tu papá, tu mamá? Mi mamá, mi abuela, toda esa parte de mi familia. Por parte de tu mamá. ¿Y tu papá sí es venezolano? Mi papá es portugués. Es portugués. Sí, entonces mi familia es mitad colombiana, mitad portuguesa, y yo soy venezolana. ¿Y naciste en Venezuela? ¿Y te has criado y has vivido en Venezuela siempre? Sí, hasta los 16 que me vine a vivir a Colombia, estuve dos años acá, haciendo una serie de Nickelodeon y me quedé porque me gustó. ¿Te quedó gustando? ¡Qué chévere! Pues imagínate. Aquí se ve muy rico también, ¿no? En Colombia se pasa tan bueno. ¡Ay, te vi! ¿No? Viví. Por ejemplo, ¿hace cuánto estás viviendo acá? Más o menos. No, ya me tuve que ir para Miami a hacer otra serie por trabajo y ahora estoy viviendo en Los Ángeles. Ah, bueno, ahora está viviendo en Los Ángeles, por eso es que Karen está con ganas de irse. Yo me voy y la voy a acompañar a ver. Pero, Mariana, el tiempo que estuviste acá, que fue bastante, digamos, largo, por ejemplo, el tema de comida, ¿qué fue lo que probaste? Que siempre, cada vez que vienes a Colombia dices, yo me quiero comer este plato. Bueno, me encanta el ajiaco, me fascina, me fascina el ajiaco. El ajiaco es lo máximo. Pero cuando fui a Cartagena, tenía una obsesión. Teníamos obsesión. O sea, pero es que esta come como un camionero. O sea, es impresionante, comíamos patacón con suero costeño día y noche. Ay, además eran deliciosos. Sí, 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 era lo que pedíamos siempre, patacones. En serio, pataconcitos. Es que además, el suero costeño con todo, ¿cierto? Con todo. Pero yo no tengo esa familia que me haga allá en donde estoy. ¿Puedes aprender? Que se vaya por la cara a la madre. Karen, allá te rías como un bosco de leche y tienes comida costeña. Obvio. Bueno, pero se ve entonces que no solo se divirtieron y se gozaron el paseo de dos, sino que también probaron de todo, comieron deliciosos. Somos buzos certificados. Además. Pero hicimos en la noche también. Sí, sí. Hicimos inmersiones nocturnas. ¿No había buceado antes ninguna de las dos? Ninguno. ¿No? El único que había buceado, ¿quién era? Martín. Martín, pero también ya se mandó un chido. También, no, se nos perdió de noche. O sea, él dijo, no, yo voy con usted y terminó, no, no sé qué quedó. Perdió en el oceano. ¿Quién sabe en qué profundidades estaban adando? No, eso fue muy charro, de verdad, muy bien buceando, fue una de las experiencias lindas que aprendimos allá. Sí. Sí. Hicimos kayak de todo. Ay, qué bueno, Gabriela, y estás aquí en Colombia en este momento, pues, digamos, solo por el estreno de la película y demás y después vuelves y te vas y viniste solo a grabar también. Sí, no, vine. ¿No tienes ganas o intereses de quedarte nuevamente? Ay, claro que sí. Bueno, por ahora vengo solo por el paseo, ya me muero por verla. Yo también. Quiero ver cómo quedó y ya me devuelvo a Los Ángeles que estoy como estudiando y todo eso, pero claro que me encantaría volver a trabajar acá, a vivir acá un tiempo, me parece una ciudad deliciosa. No, y seguramente con ese talento que tienes y con lo que vamos a conocer más de ti en el paseo 2, trabajo es lo que va a salir. Mira, ¿cuántos años tenías? Ay, qué bello. Wow, no sé. Estaba más chiquita, ¿no? 16, puede ser. Sí, estaba más chiquita. Sí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me veo vieja ahora? No, 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 no más te ocurra. Mira, la verdad, la verdad, pareces como de... De 11, de 11, ahora te dejo de 16. No, pero la verdad tú tienes que en la película tenía que parecer de 16. Sí, no, pero es que tiene, tiene, de verdad, de 20. Venga, es la familia está conformada, está conformada, yo no pensé que estuviera tanto. Karen es la mamá. Ajá, es Gloria, mamá, papá es... John. John, Lucho, ajá, mis hijos María Gabriela Y Sebastián Y la mamá es Cristina Lili Sebastián Suárez Suárez, ok Y la abuela es Cristina Que también es un personaje Una suegra de aquellas Una suegra de aquellas Una maravillosa, divina Ella es divina No, y el personaje fue súper La verdad es que sí, muy buena química Todos como familia La pasamos buenísima Las cenas, todo Ah bueno, ya siguen hablando de las cenas De la comida, es que soñamos con eso Pero ellas comen y comen Y a dónde se les va la comida Tenemos que volver a comer patacones Tienen que ir Pero venga, a dónde se les va el patacón a ustedes Hacíamos que Éramos muy juiciosas Corríamos por ahí Mire, yo les cuento una cosa Todas las mañanas nos teníamos que levantar Como a las cinco y media de la mañana Ella estaba al lado mío Ella siempre me oía a mí hablando duro Yo siempre la oía haciendo algo con el piso Y yo decía, qué es, pero qué es En la mañana haciendo abdominales Desde las cinco y media de la mañana Y yo, el taconeo Pero qué estás haciendo tú que suena así En la habitación Y yo, no, no abdominales Sí, 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 ya Después me dijo cómo eran las abdominales La verdad Miren, ahí podemos ver Cómo es que se mantiene Por ejemplo Cómo se le notan las abdominales Apuntate, rey No, qué tal Por Dios Pero espérate, yo quiero saber qué es eso Eso fue lo de Soho Fue unas fotos que hicimos para Soho Con tres fotógrafos Súper bonitas Hace cuánto, hace poquito Eso fue hace como cuatro años Sí, con Raúl Con Mauricio Vélez Y con Pero no con nuestro Mauricio Vélez No, no, no Con Mauricio Vélez el fotógrafo El fotógrafo Ok Súper lindas quedaron esas fotos Bellas, sí Y un poco un cuerita O sea, un poquito Pero no Pero no, pero no Sabes que siempre Siempre cuidando De que no se viera más De lo que se tenía que ver No, claro, de acuerdo Sí, no Gabriela, tú has hecho fotos así No Ligeritas de ropa Sugestivas, digamos No Porque no Pueden ser sensuales Sin mostrar Así como las que estamos viendo De Karen, divina Uf Los hombres miran a Karen Yo miro al perro Sí Tú sabes que ese perro Lo tuvieron que dormir Porque obviamente ¿Por qué? O sea, darle como No, no Para poderlo coger Y todo eso Ay, me asusté No No O sea, no dormir Matar, no Sino como darle como un sedante Para que estuviera tranquilo Porque entiendo Porque soy mucho nervioso Porque esos perros Entiendo Es que esos perros son ¿Cuál es esa raza? No No me acuerdo Sí, pero son perros hermosos Me parece Son divinos Sí, pero para que pudiera estar así Tenía uno que Lo tenías dominado Lo tenías dominado Así dándole besos Y todo Yo conozco un perro De esa raza Que se llama Don Perro Don Perro Se llama Don Perro Y es sensacional Porque es lo más amiguero del mundo Me encanta De verdad no tiene nada Me encantan esos perros Divinos, son divinos Bueno y María Gabriela Tiene un perro también Yo tengo un fútbol Que amate Sí, no te creo Es su hija Ay, sí, mi gorda Y te la trasteas Para todos los días Es colombiana De hecho La adopté acá En Bogotá No No, es un amor Es un amor Sí, es lo que todo el mundo piensa Pero no Ella me cuenta No, depende del amor Que le des Y de las frianas Nosotros aquí también tenemos una mascota ¿Cuál? La rana Ya la vi por allá Una rana pero para que vamos a jugar Antes de que se vayan a ver la película Con la rana Sí, a la que gane le regalo galletitas No tengo patacones pero tengo galletas Le puedo echar suero costeño a esas galletas también Bueno, yo no sé si Gabriela ¿Tú has jugado rana? ¿Sabes en qué consiste? Es que esto es muy colombiano Yo sí, algún jugador no sé qué es Mira, nos hacemos a una prudente Yo no juego rana como desde que tenía seis años ¿En el punto rojo o qué? Hay que ponerla Porque de puntería me va a ir horrible En el punto rojo, bueno dale Te dejo el torno a ti de primera Gran valiente Entonces vamos a tener unas argollitas Debemos lanzarlas Lo ideal es que el mayor puntaje lo hace y la rana se lo come Ok Si no Eso es muy difícil Ahorita vamos a ver cuánto hice Me va a ir horrible No, no te va a ir horrible ¡Epa! No, bueno, tres Vamos a ver Bien Por aquí hice diez mil Y veintiséis mil Ese puntaje tan raro, ¿cierto? Y dos de diez mil Bueno, vamos a ver a ustedes cómo les va O sea, veintiséis, treinta y seis, cuarenta y seis mil Hice yo Ok O sea, que el premio mayor es dentro de la boca de la rana Sí ¿Y qué me gano? Una galletita Un patacón Sí, por lo menos algo que nos mueva Les dije No puede ser, qué vergüenza en televisión Una ¡Casi! Uy, mira, mira, casi Buena Ay ¿De dónde se hace? No, no, no No, uno tiene que ser buena en esto Es un par de los hombres Se perdieron las argollitas Siempre hay que ver que los hombres son los que fueran estos hombres Ya las encontré ¡Ay! Carta ¡Está bien! No, estoy como encarnada ¿Te ayudo? Se toca a ti Ok, bueno, yo empiezo ¡Listo, sal! Karen, salve a la patria Ay, 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 vamos a ver eso ¡Fuerza! ¡Aquí le va a caer! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bien! ¡No! Espérate ¡Casi! ¡Ay, perdí! No, espérate que te quedan dos Ah, ok Pero a ti sí te entró alguna o no Eh, pero no, en la boca de la rana ¡Ah! ¡No! Bueno, yo creo que con la rana no nos va tan bien, nos va mejor con los perros Ni una galletita, nos ganamos De consuelo No, pero tengo galletitas para ustedes, vengan para acá para que nos despidamos Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de día a día Galletitas de Navidad Galletitas de Navidad Muchos éxitos, Karen y Gabriela con la película, de verdad Gracias Es muy rico tenerlas aquí en día a día Tienes que verlas Besos y muchas bendiciones para tu familia, Karen Gracias Y siempre que estén por aquí, aquí las esperamos Muchísimas gracias Un aplauso grande Besitos, chao Ustedes invitados a ver el Paseo 2 a partir del 25 de diciembre Una película para ver y disfrutar en familia con un elenco espectacular Para la muestra, estos dos botones Invitadísimos todos y vamos a ver que nos tiene Moni por allí Claro que sí, Cata, hoy nos acompaña Patti